Muy buenas a todos querida comunidad, bienvenidos al review de la memoria más barata del mercado pero no por eso que sea de mala calidad ni nada, por el contrario hablamos de una memoria con mucho margen de overclock para sacar el juego, sobre todo a la plataforma Ryzen hablamos de las Hale Evo Potenza, que en este caso vamos a analizar la versión de 8 GB a 3000 MHz CL16 así que no vamos a exponer mucho más, ya les dije que puntos fuertes AMD pero obviamente lo puedes utilizar con Intel sin ningún tipo de problema así que sin más, pasamos al unboxing, pero recordad que si te gusta el video y todo lo que haces en el canal no olvides dejar ese like y suscribirte activando la campanita El packaging es súper sencillo pero más que suficiente donde podemos apreciar el color de la memoria, recordando que viene en rojo o en negro dentro de la caja no tenemos accesorios incluidos, así que pasamos directamente a la memoria Los módulos que vamos a analizar son los que mencionamos antes, son DDR4 de 8 GB a 3000 MHz CL16 dentro del mercado encontraremos distintas frecuencias y capacidades, pero todos comparten el mismo diseño y tamaño Las Hale Potencias son memorias de perfil alto con una altura de 48 mm a tenerlo en cuenta al chimuelo, sobre todo con disipadores de aire grandes que invadan los slots de memoria RAM A nivel calidad podría ser mucho mejor su disipador, es grande, generoso, mantendrá los módulos con buenas temperaturas aún con overclock, pero la terminación de los disipadores básicamente son dos placas de aluminio y una unión firme En la práctica no te trae ningún tipo de problema, la instalas y listo pero podría ser mucho mejor con tener al menos dos tornillitos que las unan y listo Otro detalle que tampoco me convenció a nivel estético es la etiqueta con toda la información que traen todas las memorias RAM que en este caso Hale la colocó del lado externo Yo sé que es un detalle estético y quizás medio quisquilloso, pero hay que mencionarlo, tendría que haber unido del lado interno Entrando en la parte de los chips de memoria, los mismos llegan fabricados por Micron, concretamente son BDE Ojo, no solo Samsung, pero estos módulos de memoria son conocidos por manejar buen margen de overclock y también administrar voltajes elevados De ahí el margen que permiten estas memorias con respecto al overclock que hemos analizado Adicionalmente, vemos en pantalla su steaming, compuesto los principales por 16, 18, 18, 36 con voltaje de 1,35V Y ya que tenemos las memorias montadas en la plataforma de pruebas vamos a testearla en los múltiples escenarios como hacemos habitualmente Arrancando por la prueba de NIDA64, donde medimos el ancho de banda que puede alcanzar encontramos los resultados esperados para este tipo de memoria Rondando los 45.000 MB por segundo de velocidad en las 3 pruebas de lectura, escritura y copia respectivamente Respecto a la latencia, se queda bastante atrás dada la configuración 3000 CL16 En el resto de pruebas realizadas, la posición en la tabla se mantuvo constante y con poca diferencia de rendimiento en líneas generales con el resto de modelos ya analizados Pero la fiesta muchachos arranca cuando las memorias las llamamos al límite que en este caso alcanzamos los 3.733 MHz y además bajando la latencia de fábrica obteniendo un mejor overclock inclusive que la Steam for Stream que analizamos antes superando los 57.000 MB de ancho de banda y disminuyendo la latencia por debajo de los 68 ns Inclusive, dado que no tocamos el voltaje, podría subir si tuviéramos un Ryzen 5000 donde su controlador admite mayores frecuencias Más allá de que estas memorias funcionan tanto con AMD como con Intel las he recomendado principalmente tanto para Ryzen 3000 como para Ryzen 5000 pero por sobre todas las cosas para Ryzen 4000 Para eso es Apple con video integrado, dado que nos va a permitir muy buen margen overclock y su controlador de memoria tranquilamente las podría llegar a llevar hasta los 3800 o inclusive mayor frecuencia y eso nos va a dar mejor rendimiento en los gráficos integrados Las cosas que tengan mejor esta memoria son muy poquitas y en general es a niveles 30 estéticos, por un lado la etiqueta que queda del lado externo que eso se podría mejorar y cambiar directamente al lado interno y después lo que es la carcasa A ver, lo que es el aluminio va a cumplir su función perfectamente inclusive es muy generoso para el precio de la memoria pero podría tener mejor terminación El resto de cosas muchachos como ya dijimos es una memoria que cumple de maravilla por su precio que además nos permitirá muchísimo margen overclock para sacarle rendimiento sobre todo en AMD con esto muchachos cerramos este video de las memorias más banatas al mercado la Hale Evo Potencia si te gustó el video no olvides dejar ese like y activarte al canal ay, activarte al canal suscribite al canal activando la campanita ¡Suscríbete al canal!